En este vídeo voy a entrar a duos en Fortnite con gente random Y les voy a pedir que me digan cualquier reto que quieran que yo haga en la vida real Me han propuesto retos super difíciles Hasta uno en el cual me he jugado mi libertad Suscríbete, dale like, utiliza el código ARTA Y quédate hasta el final del vídeo para ver los retos super complicados que he hecho Chicos, por favor, utilizad el código ARTA ¡Todos! Es gratis Y yo voy entrando a la primera partidita del dúo en completar Primera partida y nos toca con Joe Benchasa Hello, my friend Why are you bugged? ¿Por qué está bugueado? ¡Parece Naruto! ¡Uy, uy, uy! Se ha bugueado, perfecto Hello, my friend Hello, you hablar o no you hablar? Vale, parece que él no hablar ¿Eres mi salvación, amigo? ¿Eres mi salvación? ¿Me vas a proponer un reto por fin? Are you my sal... Hey, hello, my salvation Hey, how are you doing? I'm fan of you, estoy de puta madre Look, my salvation, look at me very well Estoy grabbing a vídeo en el cual tú proponerme a challenge Y yo hacerlo Bro, I'm not fluent in Spanish, so I have no clue what you're saying Ah, ¿español no? Nah, bro Ok, look, I'm scoring a vídeo That you have to give me like a challenge And I'm doing it Any challenge, cualquier cosa que tú quieras Ok, so just any chance Eh, chuck for beer What? He said, bro, chuck for beer You know? Beer Chuck for beer Ah, abrir cuatro cervezas Ja, 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 ja Que puto enfermo ¿Cómo te voy a abrir cuatro cervezas? Si soy menor de edad Is illegal Ilegalísimo I'm sixteen Oh, I see, okay Eat toilet paper Que me coma un papel Que me coma un papel Toilet paper is exclusive in the world Bueno, venga Vamos a comernos este papel de váter Ja, ja, ja Si os digo la verdad Es que esto representa a España Representa ya casi todo el mundo Las personas han vuelto locas por estas cosas Las personas han vuelto locas por el papel higiénico Si, harta le va a dar un mordisco a esto Y ya no se va a poder limpiar mi culete Eso por mi culo Ah, está duro, está Ah, me he reventado los dientes Fijaros No, está súper duro, eh Dios Qué asco Hola, mi amigo Hola, mi amigo ¿De dónde eres? Yo soy brasileiro Brasileiro, ah Un macaco brasileiro ¿Cómo? Un macaco brasileiro Sí, sí, sí Sopa de macaco Sopa de macaco Vamos a ganar, tranquilo Pero antes Tú me tienes que decir un reto El cual lo tengo que yo completar en la vida real Cualquier reto Menos comer las cosas Que ya no quiero comer más No comprendo qué hablas, manu No, yo no quiero comer No, no, comer no Que me coma dos kilos de carne Sí, hombre Sí, hombre, chaval Tú estás mal ¿Estás gordo? No, 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 no No soy gordo Tranquilo que no soy gordo Another, another challenge Another Another challenge You need to stay in home For two weeks Ah, que tengo que estar en casa dos semanas Pero tú, ¿de qué vas? ¿De vacilón? Estamos en cuarentena Yo estoy también Challenge in the real life Dead Buen amigo, GG, bro Tira la piscina con ropa ¿O qué? Tira la piscina con ropa Yeah, yeah, yeah Perfecto Perfectísimo Vale, chicos Ya estamos por aquí Como veis por las piscinas Me he traído una toalla Por si acaso Porque obviamente Al tirarme a la piscina Pues me voy a mojar No soy una persona inmojable Entonces, chicos Desearme muchísima suerte Que no venga la policía Y tengo mucho miedo Eso sí Me voy a quitar los zapatos, obviamente Y el móvil también lo voy a dejar Porque si no Voy a perder 1500 euros Ahora sí, chavales Comenzamos con el reto Tengo que admitir Que está muy, muy fría No sé cómo voy a hacer esto Chicos Mirad esto, chicos O sea What the fuck, bro What the fuck Mis padres me van a matar Todo estaba tan tranquilo Pero pasó una cosa Que ni yo me lo esperaba Un reto Que pensarás Que es imposible Pero para mí No hay nada imposible Solo te diré Que la policía Está muy atenta Hola, Arta ¿Por qué me llamas, Atac? No, mira Que vengo a proponerte Un reto A ver si te apetece Estoy un poco despeinado Pero bueno Tú eliges ¿Quieres o no? Sí, a ver Coméntamelo Vale, Arta Te comento Disfruto los reto Que te ha comentado La gente random Vengo a proponerte Un reto bastante más tocho Así que bueno ¿Estás listo? Vale, Arta Quiero que salgas a la calle Pero no salir a la calle Solo para andar Está prohibido, obviamente Sino quiero que salgas A tirar la basura Y que bueno De paso Te dejaré estar un rato más Dos minutos Tienes para ir A tirar la basura Y luego de camino a casa Bueno, pues Dad una vuelta Vale chicos Ya estoy por aquí Por la calle Me voy a llevar dos botellas Por si acaso Para si me pilla la policía O alguien me para Voy a decirles Que voy a tirar la basura O algo así Que conste Que como me pille la policía Es que Es una multa De dos mil euros Facilísima Así que me la estoy jugando Por vosotros, eh Espero que no me vea Ningún vecino Vale chicos Ya estamos en la calle Voy a tener mucho silencio Porque no quiero Que nadie me vea Tengo que estar aquí Durante dos minutos Que me lo ha dicho A Tak Así que voy a tirar Las botellas de agua Vale, vale chicos Chill, 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 chill Hay gente, chicos Hay gente Vale chicos Me voy a ir por allá Y cuidado Que no haya No esté la policía Porque como me pille la policía Os lo juro Que estoy más muerto Que la una He Hostia Que viene un coche Que viene un coche Que viene un coche Chicos Que viene un coche Escondute 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 Shhh Hostia Está ahí Ottia Me cago en la puta Hay gente Hay gente Hay gente Hay gente Vale chicos Parece que no me han visto Parece que no me han visto Corre 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 Corre, corre, corre Creo que era el puto coche de la policía Os lo prometo Porque aquí no vive casi gente Y estoy seguro que era el coche de la policía Os lo prometo Menos mal que no nos ha pillado ¿Cómo se pronuncia esa cosa rara? No español Perfecto ¿Giri, no? ¿Girufo? ¿Gairaf? ¿Jirafa? No español ¿Inglish? ¿German? ¿Ademán? Me amo un Como un, dos, tres, cuatro, cinco No, no Call me chicken Un es the German word for chicken Ah, dice que su nombre es un Y que un en alemán es pollo La gallina Ah, la gallina O sea, que tú eres un pollo Mi español no es buen Yo a gallina You are speaking too fast I can't understand I can't, I don't know what you are talking about Perfecto, este hombre es una gallina Let's speak English Ok, gallina Yeah, yeah Give me like a challenge in the real life And I have to do it Enemy Ah Perfecto Que me diga un reto ya Ah No Say me a challenge, say me a challenge Eat the egg Que me coma un huevo Pero si los huevos vienen de los pollos O sea, quieres canibalism, canibalism Perfecto Un pollo me dice que me coma un huevo Perfecto Huevo Un espejo Y una boca a la que alimentar Que asco Es que me da mucho asco los huevos Encima el chaval ese se llamaba pollo Y no me quiero comer a sus hijos Venga, anda Tú puedes, tú puedes, tú puedes 3, 2, 1 Está duro, está duro, está duro y frío Que asco Tienes que mirar Que asco Tienes que mirar Que asco Tienes que asco Dios Que maldita asquerosidad Bro Pero por qué tiene a dos personas ahí ¿Qué pasa? ¿Una familia entera contra mí o qué? Pero por qué se ríe Hombre ¿Por qué se ríe? ¡Ha abandonado! ¡Ha abandonado la partida Que no quiere jugar conmigo! ¡Filios de puta! Me como un papel de váter La gente no me quiere Este vídeo va Viento en popa ¿Qué pasa? ¿Ya ves que tú te hagas challenge Cuando te voy a trabajar Sí, ¿qué pasa? Esto Beberse esto En una vez Vamos allá Que queráis que os diga Vale, chicos Aquí está la botella Que me ha dado mi madre Y para que veáis Es bastante O sea Es casi de un litro Y yo creo que sinceramente Esto no me lo voy a beber En mi vida De ser más suerte Imposible, chicos Dios ¿En serio? De verdad No me he bebido Ni un maldito cuarto De la botella Esto es lo que me ha quedado Y esto es lo que me he bebido Me he bebido Un tercio Nada, chicos Este red es totalmente Imposible Si queréis una segunda parte Con más youtubers Quiero 20.000 likes En este video Adiós No me he bebido 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 No me he bebido